Tiene problemas manejando el balón, en el arco grande Duval falla, el rebote para Hobson Cruza la mitad de la cancha Cornelius Hobson Asediado por Duval, presionando ahora la defensa de metros A Trent, de distancia, bingo Van reservas, es el banco de todos los dominicanos Duval carga lateral izquierdo, a Oliver García A Williams A Jerry Matos, de distancia, falla, el rebote para Trent Se detiene en el arco grande, bingo, otro más Van reservas, el banco de todos los dominicanos Y ha empatado a 97 el marcador, el tirador zurdo Malik Trent Metros, que buen canasto, 106, 101, 110 de acción Brian Martínez en el arco grande, bingo Van reservas, es el banco de todos los dominicanos A buena hora este canasto La pasó a Baez, son dos Van reservas, el banco de todos los dominicanos Siento Y ahora, comete una falta personal, Jerry Matos sobre Hobson Defendiéndolo muy de cerca 12 segundos Cuidadito, cuidadito, Jerry Matos El pase la pierde, no pudo detener ese pase allá Terrico White 5 segundos, 8 décimas La pelota en poder de Cañeros Malik Trent la pone en juego por Cañeros Juego empatado a 108 Con Hobson Defendido por Williams Se escapa Hobson, tira Y vale dos Que clase de canasto para Hobson Van reservas, el banco de los dominicanos Y hay un tiempo pedido Restando un segundo, 5 décimas Todo el crédito a Hobson Con este canasto del equipo del Este Un tiempo pedido por Cañeros David Díaz lo pidió Ahí está Allen Ok, el equipo metros Allen Fue cuando entonces se iba al piso Como sorteza Por lo menos empatar Un segundo, 5 décimas 110, 108 Gana Cañeros La pone en juego Jerry Matos Pierde la pelota Oliver García Terminó el juego La jugaron con Oliver García Perdió la bola Victoria para Cañeros En este partidazo de baloncesto En la arena del Cibao 110, 108 Victoria para Cañeros Frente a los metros Juegazo de baloncesto Digno de este torneo de la LNB La Superliga Regresamos en breve O nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Vamos a ver entonces Ya para el final de juego Vamos a tener una entrevista Con el dirigente Volcán Miguel Volcán Sí Entonces vamos a Pasar con nuestro compañero Rolando Eduardo Fermín Gracias por ver el video Gracias por ver el video